bueno buenos días a todos aquí me ha pedido mi hermano chic el muy beribón que anda por ahí en indonesia el tío pero que veamos cómo es uno de los capítulos más demandados a todos los niveles que es la derecha con la derecha listada vale entonces necesitamos hacer para pegar ese golpe en lo mejor posible no es tan fácil y qué ejercicios individuales podemos hacer hoy he traído esta cesta que es una cesta más bien viejecita con bolas viejas no pasa nada puedes utilizar estas bolas como quieras para que tengáis ese puedes recopilar y traigo también estas vale que es la una de mis bolas preferidas que es la bola soft de colores esta la vas a ver perfectamente rodar para un lado para otro y vas a saber si está generando o no está generando efecto vale bueno principalmente entender esto pegará mejor o peor topspin dependiendo de la cantidad de horas que juegas a la semana si juegas una hora a la semana te resultará más complicado para pegar una buena derecha con topspin es la distancia a la bola y la distancia a la bola quien te la da estas de aquí y estas de aquí no trabajan iguales jugando una hora que jugando cinco horas a la semana o seis horas y esta también la vista aprende cuando tú cuanto más juegas más veloz juegas la vista aprende diferente se adapta diferente ahí tenéis el ejemplo del caso del libro de open de andres agassi que decía que su padre le tiraba no sé cuántas miles de bolas diarias a 200 kilómetros por hora desde chico desde que tenía 10 años la vista aprende aprende rapidísimo de un día para otro bien es lo mismo que pasa si jugáis por ejemplo siempre al mismo nivel si siempre juegas con jugadores del mismo nivel vuestro nivel no avanza siempre será el mismo y estará acostumbrado a ese a esa velocidad de bola bien qué pasa si juegas con jugadores de que tienen un nivel bastante más alto y una velocidad bola mucho más alta aprenderás poquito a poco el cuerpo aprenderá a esa velocidad y la vista igual quién es el mejor golpe listado en este en este momento es sin duda rafanado de pegar la bola su mano está allí a esta distancia aquí termina totalmente extendido adelante acordaron mi vídeo de derecha y de la consistencia a más círculo describe a más arco describe con tu brazo mejor es el golpe mucho más fuerza tiene si cuando vas a pegar la distancia tuya es buena a la bola pues entonces podrás coger una distancia buena y estirar tu brazo si la bola te ha comido tendrás que pegar aquí aquí y ya tendrás que corregir con la muñeca entonces ya no es lo mismo vale bien segundo aspecto importantísimo sea esto si le preguntas a muchos jugadores te dirán que lo más importante a la parte lógicamente físico mentalidad etcétera etcétera pero a la hora de golpear de golpear una de las cosas más importantes pegar a la bola delante tuya si la bola la pegas en un punto en que tú no desarrolles palanca más o menos a esta posición no desarrolla palanca lo puedes ver en los vídeos que tenía sobre el efecto palanca el efecto pared si tú lo enganchas a la bola aquí la bola no va a correr igual ni le vas a meter en el mismo estado es complicado ahí buscando siempre el punto de impacto bien el punto dulce ahí delante que no se nos vaya no pasa nada aquí si todos los días antes de jugar empezamos a pelotear desde aquí es complicado porque dirás coño entonces tengo que pensar un montón de cosas cuando estoy pegando y efectivamente cuando estés practicando esto de principio tendrás que que pensar en un montón de cosas pero eso es normal si no las piensas no las haces hasta que en un día así pop ente mecánico en la cabeza y en el cuerpo y ya lo hagan normal otro punto importantísimo importantísimo la flexibilidad la fuerza se genera con la flexibilidad bien si eres flexible tendrán mucho más fuerza que si eres que si está rígido tu cadena cinética separa si estás muy rígido tu cadena cinética no trabaja bien cadena cinética trabaja cuando tú eres capaz de ser flexible por eso anclamos muy bien aquí y anclamos muy bien en el estómago para que podamos ser flexible flexible no quiere decir que juegue el latio tienes que tener muy buena fuerza muy bien apoyado y luego dejar que el hombro no esté rígido el hombro tiene que estar flexible para que esa para que tu raqueta coja velocidad si queréis ver cuánto swing tenéis cuánta velocidad tenía en vuestra raqueta hacerlo así justo delante y escuchar vuestra derecha si vuestra derecha pasa aquí no sé si la escucharéis aquí delante si sale aquí quiere decir que tu velocidad la está generando aquí y aquí has pegado la bola o sea que esta velocidad aquí no te vale demasiado me entendéis bien la velocidad tuya tiene que generarse aquí atrás vale si la generas aquí atrás ahora va con velocidad cuando vayas a pegar la bola y ya no paramos el golpe aquí desde aquí hasta aquí vamos desacelerando ya una vez que has pegado tienes que dejar que el golpe termine donde a la trayectoria de la raqueta hay muchos que terminan aquí hay otros que terminan aquí hay otros que terminan aquí hay otros que terminan aquí hoy no es importante y último aspecto el uso de tu muñeca estamos hablando el uso de la muñeca es la que más fuerza más velocidad y más spin le da a tu bola obvio obvio que tenemos que entrar por debajo y para arriba vale puedes entrar recto también y te sale con el spin ahí tienes la derecha de federo la derecha de nadar la derecha de federo y la derecha de yo lo que hemos hablado antes que quiero que esta bola salga más alta entonces mi movimiento entra de más abajo y sale más arriba entra de más abajo sale de más arriba que lo quiero más recto entonces sale la raqueta mucho más mucho más recto hacia delante ahí sigo conmigo como soltando la muñeca igual la bola el hombro va suelto la muñeca va suelta el cuerpo y los pies van bien anclados al suelo para que puedas coger de allí y aquí te puedes tirar una hora la derecha de federo y la derecha de yokovic son los tres de hoy no vamos a hablar para que tengáis todo de los tres bien la derecha de nadar gira tres mil y pico revoluciones por minuto es un disparate hace un poquito más parábola a no ser que él se le quede la bola delante entonces cuando termine aquí veréis que la bola va como un disparo la derecha de yokovic que es una derecha super 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 regular siempre es la misma tiene muy buen spin pero el tipo la pega super tranquilo ha mejorado un montón en esto vale o la derecha de federo que mucho menos tiene mil ochocientas revoluciones y el golpe entra recto 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 hay muchas derechas puedes utilizar la que quieras la que tú creas que mejor te va a ir depende en donde juegues metes cadera y rompen la muñeca de manera que cuando entras aquí entras con la muñeca por delante y una vez que pegas aquí delante entonces saca y le cierran la muñeca pero cuidado con esto no la cierres tú no la fuerzas no la fuerces no hagas un over do it como dicen en inglés no fuerces tú porque entonces todo era la muñeca la muñeca se tiene que adaptar al movimiento que tú vas con dos dedos se tiene que adaptar a lo que tú estás haciendo rapa lo ves o no si bien y coges de una de un topspin con potencia y con peso es que tu raqueta esté aquí no esté ahí vale si la raqueta está aquí el contacto con la bola es mucho menor que si está aquí como si estamos en el en el boxeo en cualquier cosa de golpear no es lo mismo que yo golpe hacia arriba y me salga de mi objetivo a que yo pegue dentro atraviese y luego cierre entonces pues entonces sí que la bola anda entonces sí que la bola tiene peso son muchas cosas sí por eso decía que una derecha topspin perfecta no es fácil tienes que jugar y tienes que atraer y tienes que practicar mucho pero yo lo practico hasta cuando tiro bolas y ahora os daré algunos ejercicios para hacerlo vosotros solitos y listo estamos bueno vamos a hacer los tres ejercicios que os he dicho que lo puedes practicar tú solito tú solito sin nadie solo con esto con las bolas normales con un carro viejo todas las bolas viejas que tengas utiliza en un cubo como hacíamos nosotros que antes jugamos no había cesta ni nada era el cubo lo que cogíamos un cubo de bola echamos un cubo de bola decíamos bolas soft bolas normales vale voy a coger la cámara para que veáis voy a hacerle con la app vamos a moverla bien ahí, perfecto vale, bien pues coger Bola. Primero, no intentéis meterla dentro o sea, no os agobiéis por meter la bola dentro cuando te agobias por meter la bola dentro hay un control aquí en el coco que no funciona no flexibiliza tu cuerpo así que ahora deja que la bola se vaya donde le salga de él ¿vale? ¿estamos? allí siempre intenta hacer este ejercicio de dentro hacia afuera inside out side ¿vale? intenta hacer este ejercicio de dentro hacia afuera para que su brazo tenga que extenderse si lo haces cruzado tu brazo va a entrar para adentro por regla natural ¿vale? entonces coge bola tírate la bola bien delante y altita no te la tires ni baja ni metida en el cuerpo bien delantita coge la raqueta por aquí ¿vale? y le dejas que la muñeca pegue y que la muñeca viera como termina ¿vale? controlada pero que termine flexible no lo hagas tú no lo hagas tú porque entonces te dolerá cuando llegues un rato flexibiliza la mano agarra bien envuelve no la pilles así porque se bloquea la muñeca deja que tu muñeca abra ¿vale? y lo haces ¿vale? vámonos corta dale para allá vámonos para acá intenta empezar con el 40% de tu fuerza intenta generar efecto eso es lo más importante y deja que la bola no hace falta que la ponga siempre en el mismo sitio pero fíjate que como llevo tanto tiempo haciéndolo puedo poner todas las bolas en el mismo sitio sin problema si el brazo lo flexibilizas y no intentas controlar el golpe con tu mano te darás cuenta que siempre que hagas un golpe caerá siempre en el mismo sitio si lo controlas con la mano una vez se te quedará más corto otra vez le meterás más muñeca otra vez se parte no, no, no la mano el brazo déjalo flexible fuerza en el cuerpo y déjalo flexible déjalo que vaya ahí que el brazo tenga mucho recorrido ahí ahí ¿ves? ¿lo ves? mira para que lo veas para que lo veas con volazos espera mira cómo lo veas ¿ves? ¿no? espera espera ¿ves? ahí déjala ahí si no controlas que has hecho 200, 300, 400, 600 bolas y las controlas todas métele fuerza métele velocidad no fuerza al 60% experimento que se va se fue métele ahí métele ahí 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 ¿ves? y delante tuya y la pegas aquí busca pegar bien delante y una vez que pegas bien delante te sueltas la muñeca y el brazo ahí fíjate lo que hace mi brazo ¿eh? ahí 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 déjala ahí aquí me voy a tirar toda la mañana con mil bolas mira 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 siempre igual delantito déjala ahí 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 qué rollo busco un punto exacto por ejemplo el cono posiblemente no lo de pero voy a buscar el cono de la derecha ahí 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 alarga la mano sin miedo tírale fuera ahí ahí suéltale un poquito la mano y alargale sin miedo alarga sin miedo da igual que se vaya ahí eso es alarga ahí a ver o no y si ahora ya y si ya tienen la suerte de tener un compañero un buen compañero o compañera me da igual pero el compañerito ese que está allí que es un crack que es el que me ayuda hoy ¿vale? abre dale va ahí principio de primera empieza el 30 al 40% y ves que él va cogiendo bien le va subiendo que te tire la bolita muerta y busca la bola aquí arribita para generarle efecto por lo pronto ¿vale? bien vamos ahí me sale alguna afuera no pasa nada estoy disfrutando lo suelta en el brazo y verás como la bola siempre va al mismo sitio y ya le va subiendo depende que le quiere subir sube no te aconsejo que le metan más de un 70 al 80% si ves a los jugadores tienen que tener un swing muy 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 trabajado para que jueguen siempre a tope no lo crees 70 al 80% pega la bola delante más que suficiente vale vale Cuestión de currar, nada más, lo hacemos con bola soft, último, la bola soft, todos Vamos al ladito del cono estaba ahí, el dedito, vamos 2 más, con toda esa raqueta detrás, te coge la esticulando, te coge la esticulando, la raqueta está detrás, ahí, ahora bien fácil, ve que va fácil ya, vale, ahora coge el botillo tranquilo, suave, ahí, vale, mil gracias por estar ahí vale, esto es todo lo que sé, después cada uno que si queréis venir, aquí estoy, me llamáis, decir Chic, voy para allá, espero que os haya gustado, creo que es un buen trabajo, creo que es un buen ejercicio para ti, vale, si os ha gustado darle like y compartirme, que me ve mucha gente, vuestro amigo Chic, Ramón ha hecho la introducción, ya he vuelto, ja, e